Le saluda Jaime González, alcalde de San Vicente. Hoy día, dentro del contexto que estamos viviendo por la pandemia, igual muchas cosas siguen funcionando. Y hay una necesidad histórica en nuestra comuna, específicamente en un sector rural, que es la localidad de Cuchipuy, que lleva muchos años esperando el arreglo de su camino. Nosotros como municipio hemos hecho en varias ocasiones la solicitud de la realización de este proyecto. Y hoy día tenemos la buena noticia que el proceso de licitación está en su fase de término. El 13 de julio se cierran las ofertas técnicas y económicas, en donde de ahí tiene que salir alguna empresa para la ejecución de la obra. Esto es muy positivo y yo quiero enviar un saludo a la gente. El Salvador Cuchipuy, que ha tenido mucha paciencia, pero que los procesos no dependen del municipio. Estos procesos dependen de vialidad. Yo como alcalde esperaba que hace mucho tiempo antes esto fuera resuelto. No obstante, igual tengo que agradecer que hoy día ya sea una realidad y que el proceso constructivo del asfalto Cuchipuy, ¿no es cierto?, pueda realizarse dentro del segundo semestre de este año. Ahí yo no me comprometo con plazos porque no depende de mí, depende de vialidad. Pero lo cierto es que ya está en el proceso para asignar una empresa con los recursos necesarios y cuyo aspecto constructivo duraría alrededor de 300 días. Sin duda va a ser un gran avance para nuestra comuna, como lo fue el Camino de Rinconada, por ejemplo, como lo fue lo de la Cuesta de la Laguna, que son proyectos que claramente sirven en todo sentido. Así que esa noticia quería transmitir hoy día y les vamos a estar informando de los detalles en los próximos meses. Gracias.